A unas horas de que se dispute la gran final de ida de clausura 2023 de la Liga MX Femenil, Tigres ha cimbrado el mundo del fútbol porque ha anunciado que Carmelina Moscato ha renunciado a ser la directora técnica del plantel. A ver, la canadiense duró un año en el cargo, como lo especifica el comunicado, en donde pudo obtener el título de la apertura 2022 al vencer en una final junto en el Estadio Azteca con el América y demás cuestiones. Hubo también cuestionamientos en su contra, como se lo pasó con su antecesor Roberto Medina, por las formas. Ya no era ese equipo que arrollaba a los rivales, que metía de seis goles para arriba, cinco para arriba y en donde había una campeón de goles. Si bien tuvo a Mia Fischel, la debacle en el nivel futbolístico se mostró en la clausura 2023 y de hecho va con el acabose de perder la semifinal frente al América. Alguna afición también le recuerda por cosas positivas, porque si bien tuvo una efectividad del 76% en los 44 juegos disputados con las Aurea Azules, también es cierto que tuvo bajones e incluso algunas piezas llegaron a arrosar niveles muy pobres de fútbol. Cuestiones anímicas, potenciar la mentalidad de las futbolistas que según sus palabras ya lo habían ganado a todos fue alguno de los logros más allá del campeonato. Sin embargo, la canadiense también podrá ser recordada por ser la primera entrenadora que dejó un poco mal parado a la institución Aurea Azul.